La Cigüeña 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 conversando con Velázquez en el plato seguimos detalles en un sagrado quiero reír a Sofía en el plazo de alegría en el plazo de Sofía seguimos detalles en el plazo de sofía conozco de San Juan Gracias por ver el video 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 ¡Soscribete! ¡Vamos! 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 Nunca se supo por el Almendral Bar con estilo, coartada genial Nunca se supo que lo conocí Cuando Almanila caí en frenesí No supe nunca si en el piso superior Esclava la oficina o se comía la color Nunca supieron con carmes un final Se fue gallego como todo el Almendral Nunca se supo de la dueña y el garzón Muchas leyendas por sus alias y pasión Nunca se supo que las respuestas del hogar No supe nunca que les creyeran al llegar Nunca se supo si por el mar lo tuvo rival Nunca supieron de algún acto criminal Nunca se supo Nunca se supo No supe nunca Gracias ah 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 ¿Viste la cañita? ¿Vale, pues ya? Nunca se supo de los artistas habitués No supe nunca de otra poema después Nunca supieron que el gloriao me hacía mal No supe nunca que hubiera chile su corazón No supe nunca que de nunca se supo Nunca supieran que yo Venga para acá, fíjate Un poco muy rey Venga, 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 venga Venga, 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 venga Este es el camino para el lado Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Ya me escucha. Pero aquí estamos Ah, está lleno está Está lleno, está el primer plano compartiendo la recarga de Sergio para el río de primera y claro, la recarga es que mira que es para esta recarga perspectiva realmente está tomando está tomando está tomando está tomando está tomando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siete veces te amé en la baba del siete Siete veces a la semana te perdidamente amé Bebiéndome siete cervezas danesas en el siete ¿No ni siquiera te enteraste? Y veamos bebidos y olvidados de tu única Siete más siete más siete Y ya van veintiuna cervezas Siete sílabas de locura y placer Vamos al mar nomás Claudita, muy nerviosa A embarcarte, a embarcarte Arrea, arrea, arrea Siete veces te odié la baba del siete Siete días con la semana interminable Te maldije siete veces y las mismas siete veces te perdoné Por culpa de tus santos carizas, siete delicias Tus maldados siete abrazos y tus endemunados siete veces Bebiendo siete cervezas a las siete de la tarde Y a las siete de julio, en el cielo Las cigüeñas son las dueñas de la carne y es total Que de arriba nos vigilan Con esta balanza Cervantes y Guerrero Han pisado bajo de ellas Y tú que es la más bella Vas debajo también Las cigüeñas ya no traen Por encargo a los bebés Están en cuelga y ya no salen más Tu mujer, ven aquí otra vez ¿Ven aquí otra vez? Venga la voz ahí ¡Venga la voz! ¡Venga la voz! ¿Qué hace mi hijo ahí? Cuánta maestra nada menos, ¿verdad? Cuánta maestra el maniobro Las cabellos, eh, caro Las cigüeñas son las dueñas de la carne y en verdad Para ellos, pues para atrás En el momento, cerquíamos de negar el churro Un счet por acá Llega nuestra compañera Nosotros, próximas horas Gracias, doctor Cuántas manchas Gracias. 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 Se quema el pan Lo sabe bien la gringa Y pita el pan La pies echando el pan En la rúa Y solo ya se echó mi pan Que está buena Que está nueva Más ganecaña en la mano Que se mueve sus volando En la cuna de Cervantes La noche es delirante Un antiguo y me fue Mi violencia no ha vuelto Con la pura del perón Que se mueve sus volando La noche es delirante Y se muestra Que se muestra ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.